Un clásico de ayer y hoy, mi equilibrio espiritual con... Haciéndole un tributo especial a... Gustavo Cerati ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién te mandó esta canción? Nada más que dar... ¡Aaah! 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 ¿Quién te mandó esta canción? ¡Aaah! Si eres verdad Cieres un lugar Cieres un lugar Es un lugar de vida Y la verdad Cieres un lugar Cieres un lugar Por el lugar Y esas delirnos Cieres un lugar Tú nos dejamos Cieres un lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!